¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 41 si no me equivoco, correcto, parte 41 de la guía de Spiderman El Reino de las Sombras, lo estamos aquí jugando en la plataforma de Xbox 360 y estamos con la campaña del traje negro, ¿vale? Estamos completando las acciones del traje negro y en la parte de hoy vamos a hacer otra nueva misión que no sabemos todavía cómo se llama en el título sí que lo sabréis ya, ¿vale? Porque lo pondré y vamos a reunirnos con Luke Cage, en la parte anterior hicimos la misión, el capítulo de sentido nada común aprendimos a usar el sentido arácnico, ¿vale? A modo un poco pues de tutorial y demás ¿Vale? Y he de decir que me está gustando mucho el traje negro, me gusta bastante, bastante la verdad, ¿eh? No os lo voy a negar que creo que me está gustando más que el traje rojo Con eso os digo todo Muy bien, vamos a hablar con Luke Cage Buen trabajo, Speedy, me has ayudado mucho con todo esto Es lo que hacen los héroes, ¿no? Oye, ¿por qué no usas ese sentido arácnido para encontrar a más matones en las calles? Acaba con ellos antes de que causen problemas Por supuesto Vale, como veis todo esto que pone aquí es opcional Ya lo dije que como ya tenemos el logro de completar todas las misiones de bonificación que son las opcionales No las vamos a completar de nuevo otra vez en el modo historia, ¿vale? Aquí Así que vamos a ir a por lo principal Detecta 10 matones con tu sentido arácnido Eso es lo que haremos en la misión del vídeo de hoy Detectar a 10 matones con el sentido arácnido, ¿vale? Hemos detectado a dos ya Simplemente nos dice detectarlos Así que simplemente vamos a pasar de ellos, ¿vale? Porque simplemente detectarlos, así que perfecto Lo de las arañas sí que las vamos a ir Como dije, más o menos recogiendo No todas, pero sí varias, ¿vale? Para que nos vayan sumando Tanto velocidad de balanceo como vida, ¿vale? Fijaros la fuerza que tiene el traje negro Acabo de caer ahí Y he destrozado un taxi Me quedarían dos más Solamente dos matones más Vale, misión completada, gente Detecta 10 matones con tu sentido arácnido Vale, pues otra misión más completada Gente, ya sé que se quedan vídeos muy cortitos Pero lo voy a hacer así, ¿vale? Me gusta mejor separarlo por misiones ¿Vale? Para que quede todo más ordenado y demás Aunque queden muchas más partes Pero me gusta hacerlo así Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Que dejéis un buen like Que me comentéis qué os ha parecido Cualquier cosilla Quejas, sugerencias, reclamación Lo que vosotros queráis ¿Vale, gente? No olvidéis de suscribiros Y activar campanita Para no perderos ningún contenido del canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima ¡Chao!